MEDFRUIT VIRTUALSIDE Les presentamos MEDFRUIT VIRTUALSIDE, una máquina diseñada para cortar, medir y guardar la colorimetría de frutos pequeños. Ha sido pensada para ayudar a los asesores agrónomos y a los grandes campos que tienen que realizar mediciones en frutos pequeños. Aquí tenemos un ejemplo donde hemos colocado cerca de 160 pequeños frutos de 3 milímetros y otro ejemplo con frutos de 12 milímetros. Lo único que tenemos que hacer es colocarlos en nuestra máquina, que tiene un sistema de dos cámaras de alta definición y una iluminación controlada. Se cierra para evitar problemas de cambio de luz y le damos a realizar la foto. Y en tan solo 30 segundos vamos a tener el resultado con el vídeo, con la imagen de todos los grabados y con cada una de las frutas perfectamente identificadas y medidas. Donde se reconoce cuál es el color fundamental, el mayoritario de cada una de ellas. Ahí tenemos las 159 frutos pequeños y los 6 frutos grandes de 12 milímetros. Una vez ha sido medido, si queremos después llevar toda esa información a un computador para poder hacer un análisis, lo único que tenemos es que introducir un pendrive. Y le damos a guardar la información en el pendrive. En el USB encontramos un archivo zip. Si lo abrimos, dentro tenemos las imágenes y un archivo Excel. Este es el archivo Excel que hemos grabado. Y en él podemos ver el nombre de la imagen, el número de fruto, el largo, el ancho, el área y la colorimetría. También podemos ver cómo existían 6 frutos en la cámara izquierda y 159 en la cámara derecha. Y en tan solo unos minutos hemos conseguido tener toda la información perfectamente graficada en este archivo.